Cierre pues, señor de su palabra, ya yo pro hombre Pa' donde se encuentra el viejón, compa' Gus, compa' Jera, compa' Dre Dice más o menos ¡Au! Voy a presentar un hombre, buen carácter y siempre noble Él se llama Iván Alejo, siempre en derecho, no anda con juego Desde que yo era pequeño, siempre me ha dado consejos Cuídate mucho mi niño, que en esta vida hay peligro Siempre era respetado, nunca se ha dejado Siempre con la frente en alto, nunca se anda resbalando En la mente un objetivo, sin duda lo ha cumplido Es sacar a la familia de la pobreza en un suspiro Aquí le tengo el corrido, para mi padre querido Con mucho respeto jefe, sabes muy bien que yo te admiro Cantándole me despido, recuerden ese corrido El hombre Iván Alejo, mando saludos de su hijo Nos quedó, viejón Live break